Para los que estamos haciendo el curso de milagros, la palabra proyección se vuelve muy común, la leemos mucho, la trabajamos mucho. Al comienzo es muy difícil entenderla y como interiorizarla, saber de qué estamos hablando cuando el curso nos muestra en el texto la palabra proyección. Luego poco a poco vamos entendiendo. Hay dos cosas que quiero compartirles hoy sobre las proyecciones. Primero aclarar, aclarar. Siempre es bueno tener en cuenta que la proyección es un mecanismo que tiene el ego para poner afuera lo que no quiere ver adentro. Proyecta. Entonces, ¿por qué proyecta? No quiero ver algo que tengo adentro. ¿Qué es lo que no quiero ver? Lo que no me gusta. ¿Qué hago con eso? Lo niego en mí. Hice el curso de milagros que uno de los comportamientos del ego es negar, lo que no quiero ver en mí, lo que no me gusta, lo que me duele, lo que me da miedo, lo que me genera culpa o cualquier otra emoción negativa y lo pongo afuera. Lo proyecto. ¿En dónde? En el mundo. El mundo exterior, lo que parece ser el mundo exterior, lo que pasa afuera de mí o en el otro. Así, toda esa culpa, rabia, dolor que yo siento de saber que o de creer que hay cosas inadecuadas en mí después de auto juzgarme, lo pongo afuera, lo proyecto allá. Entonces, yo no lo tengo que ver en mí, no lo tengo que solucionar en mí. Creo que entonces mi culpa se va a desaparecer porque entonces yo estoy diciéndolo a los demás de ustedes. Son los culpables de que yo me sienta mal. Tú eres el que está mal, no yo. Pero no. No funciona. Negar lo que no me gusta en mí, lo que me duele en mí y proyectarlo y ponerlo afuera no te va a hacer desaparecer tu culpa. Al contrario, va a hacer que la otra persona tenga la necesidad de defenderse de eso que ve en ti como un ataque y te lo devuelva. Y pues va a ser como un doble golpe. Primero, una parte de ti sabe que está culpando al otro de algo que, de lo que yo soy responsable. Y la otra pues tiene que recibir ese ataque de vuelta después de lo que yo le dije a la otra persona o de lo que culpé a la otra persona. Así que la proyección es eso, poner afuera algo que está dentro de mi pensamiento. Proyecto eso. La distinción que es el curso de milagros entre proyección y creación es simplemente también para que nos demos cuenta primero de cómo funciona el proceso creativo y segundo de qué es lo que proyectamos y qué es lo que creamos. Siempre que estamos en mente amorosa, conectados con nuestro amor, todo lo que salga de un pensamiento amoroso es una creación. Como el amor es inalterable, indestructible, infinito, perfecto, todo lo que creemos desde el amor va a ser así, real, indestructible, inalterable, perfecto e infinito. Si sale de un pensamiento amoroso, pero si hay un pensamiento de miedo que se atraviesa ahí, primero es un pensamiento que no es real. Recuerden que para el curso de milagros lo único real es el amor. Su opuesto que es el miedo y todo lo que se deriva del miedo no es real, es una creación tuya imaginaria. Tú estás inventándolo porque eso no existe, realmente existe en tu cabeza. Entonces todo lo que sale de un pensamiento de miedo o de cualquiera de sus emociones negativas derivadas o pensamientos negativos afuera no es verdad, es una proyección. Yo lo pongo afuera, lo proyecto y lo puedo deshacer. ¿Cuándo? Cuando cambio mi manera de ver eso, que yo proyecté afuera. Esa es la diferencia entre la proyección y la creación. Se crea desde el amor, se proyecta desde el miedo. Y lo segundo que quería compartirles sobre esto es una propuesta que además el curso la menciona en muchas partes y es ¿qué hago con mis proyecciones? ¿Cómo las deshago? Amalas. Pues ¿cómo las deshaces? Amándolas. Amándolas no las juzgas, no te sientes mal por eso, no te culpas, no te castigas y se deshacen. Dejan de tener esa connotación y esa carga negativa. ¿Cómo voy a amar mis errores? Bueno, pues aceptándolos. Si yo hice esto que para mí es un error, recuerde para el curso no hay errores, pero para mí en mi ego es un error, bueno puedo aceptar que hice algo que no me está causando felicidad, que lo estoy viendo como un error, pero que al fin y al cabo lo puedo corregir. Entonces amar en este caso es aceptar que hice algo en medio de mi conciencia que produjo un resultado que no me gustó, pero que yo lo puedo cambiar, lo puedo corregir. Esa es mi manera de amarlo. Aceptar, amar también esas proyecciones porque finalmente vienen de la parte de mí que está asustada. No es real, pero está asustada y como está asustada es válida y real para mí. Amo eso que proyecto desde el miedo, lo deshago reconociendo que mi miedo es mío y que no existe. Y al amarlo al fin y al cabo también estoy quitándole toda la validez y todo el efecto que esa proyección negativa pudo haber tenido si la sigo odiando, si le sigo poniendo una carga o una connotación negativa. Ama tu proyecciones entonces aceptar que has actuado en una inconsciencia, aceptar que eso sale de una parte de ti, que estás tratando de perdonar, de cambiar, de corregir, expiar, como lo dice el curso, expiar es corregir y bueno, después de eso la cambias. Cambias esa proyección por una creación, por supuesto amorosa.